muy buenas a todos amigos como estáis bienvenidos al canal bienvenidos soy oscar oliva ya sabéis que estamos jugando God of War el nuevo God of War en el canal nos quedamos aquí en este punto esta proc aquí con su tienda que por cierto no compramos y si quiero hacer alguna compra que otra bueno podemos fabricar cosillas pero lo primero que quiero mejorar vamos a empezar por la chalequeta vamos a ver no tengo la llama aislada con lo cual no puedo subirlo de nivel 2 al 3 vale correcto vale el arco de garra que es el arco que lleva él me falta una pieza de acero vale nada el carcaj reduce el tiempo de recarga de las flechas del arco de garra vale esto solo lleva plata o sea que vamos a mejorar el carcaj muy bien el pomo del hacha a ver mango versátil de guerrero vale pues esto me da un montón de cosas vale lo voy a mejorar y aquí tenemos un talismán de vitalidad de vitalidad concentrada que no tenemos el elemento polvo de reinos que nos hace falta así que nada a ver en fabricar a ver armadura tenemos la túnica del ladrón que me da 4 puntos la defensa sí pero me baja 4 la suerte y he hecho la fuerza con lo cual no me interesa y el guarda guarda hombros de piel de jabalí me da 4 de fuerza pero me baja la suerte y la defensa con lo cual tampoco me interesa armadura de la muñeca a ver esto me da 4 de defensa pero me baja muchísimo la fuerza vale y esto lo único que hace es darme uno de fuerza y me bajo 4 la suerte no me interesa tampoco pancera a ver cinturón de ladrón mira esto me da 4 es que me baja mucho la fuerza y este igual tampoco me interesa armadura de atreus que necesitas es mi río pues mira aquí si podemos hacer algo interesante vale túnica de luchador básica vale los enemigos a los caos de atreus recibirán más de años siempre el problema es que todavía no ahoga ninguno o sea que ayuda de piedra salud cuando gratos esté herido qué hago qué hago a ver venga eso lo voy a fabricar pero así no se apuñalarán en las partes blanditas vale perfecto pongo del hacha a ver mango curvo de recuperación vale esto no me interesa este sólo me verifican una fuerza pero me quita más penado ahora penalizadores que otra cosa aquí me sube el único 3 pero me bajo un montón todo tengo más penalizadores que bonificadores no voy a coger ninguno talismán de protección firme vale proporciona una barra invencible durante varios segundos cuando la salud de kratos cae en nivel crítico pues esto requiere plata nada más así que vamos a cerrar ya veré si lo equipo no y el otro talismán proporciona una breve mejora de fuerza cuando la salud de kratos de kratos cae a un nivel crítico fuerza más 4 vitalidad menos 4 no este nombre de más vale a ver aquí talismán que parece que podemos mejorar esto vale mira defensa y vitalidad más 2 la mejora eh perfecto lo voy a quitar ahí está mejor mejor vale comprar encantamientos símbolo de venaza encantamiento que aumenta la vitalidad en 3 vale bueno estos son solamente como conjuros los puedo comprar todos voy a comprarlos todos muy bien muy bien muy bien vender encantamientos armadura de atreus no ¿quieres alguna cosa más? vale suficiente vale vale a ver armadura tengo cositas aquí nuevas talismán de protección firme vale 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 y que más tengo aquí el de vitalidad concentrada vale que es el que tenía antes vale a ver atreus armadura aumenta la velocidad de recuperación de atreus ante ataques enemigos vale muy bien venga bueno había que hacer la misión opcional de las minas nos quedamos ahí ¿os acordáis? el enano del mollo verde vamos a ver vamos a ver donde nos lleva esto su amigo es enano como él y lleva un anillo búscalo si quieres yo estaré recogiendo recursos para el viaje ¿lo vas a ayudarle? no ¿por qué no? porque yo no hago recados para los enanos oh enano sin anillo ¿de la cuadrilla? el suelo y la pared están chamuscados curioso sigamos mirando sigamos vale yo sigo mirando vale ese no debe ser vale vamos a ver ahí puedo golpear eso vale y hay otro caballero de esos a ver se queda a ver vale vamos a bajar abajo es un devora almas si nos mata será el fin no habrá Valhalla ni que no habrá otra vida no nos ataca mamá mamá decía que eran muy peligrosos entonces navajes a guardia ven bueno 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 devora almas a ver que hay aquí plata muy bien a ver mira un escaleto con una espada para para a ver a ver a ver a ver cuánto sois y Eso es Buen intento A ver Ahí hay una Eso es Un par de flechas Bien Queda alguno más ¿No? Sí, no Vale Despejado Este no es Vale Creía que te daba igual Yo tenía el anillo Mientras lo saqueaba A ver ¿Qué hay por aquí? Plata Vale Va a ser ese de ahí arriba seguro Ahí hay un enano ¿Puedo subir? No No puedo subir Yo no Pero Ateros tampoco ¿No? Porque veo Vale Un segundito Allí hay algo Un cofre Vale Mira Eso parece que está puesto ahí Como si fuera para lanzarlo Vale Vale No hay otra ruta Por aquí Y ahora me devora almas Último enemigo Atento ¿Qué es? ¿Qué es eso? Ah Una bruja de estas Vale Ahí Ahí Condena A ver Cuidado que se está llevando un flechazo Es muy pesada Más de que la marido Aléjate de ir Casi listo A ver Que aquí hay cositas Las brujas son muy pesadas Muy puñeteras también Mira Plata 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 Mira Mira Aquí tengo vida Vale No encontraremos al amigo de Brock vivo A ver Por ahí puedo bajar Hay algo abajo A ver Un segundo Mira No sé si llegaré ahí No No llegué Vale Vamos a bajar un momento Para no dejarnos nada Por aquí Mira 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 Chico Vale Es otra magia del tesoro Luego le echamos un Vale El troll que mató a los míos ha muerto Pero la batalla ha tenido un alto precio He enterrado todo lo que pasó junto a su cadáver Ingrid y yo solíamos venir a esta playa Para ver el sol lazarse sobre el templo Muy bien Muy bien Vale Vale Para subir Que no quiero subir ¿La rueda se puede descozar? No Vale Vamos a ver Mira Plata Uh 3000 Como tiene Mira Hay un S de runas Un cofre de runas Vale Vale Hay una runa Mira Lo primero que voy a hacer es quitar Vale Vale Espera un momento Va a haber que tocar las tres runas Seguramente Para que se abra la condenada puerta ¿Es que sí? Porque eso es una especie de puerta Vale El problema es que solo tengo localizada una de las tres Vamos a probar a lanzar ¿Es permanente? O va por tiempo esto también Al ser puerta Parece que es permanente ¿Vale? No es como los cofres Por aquí ya bajé ¿no? Sí Mira Donde hay A ver Me toca acercar Y allí hay otra No va a llegar No Pero me la ha contado Estupendo Vale Vale Me falta una runa ¿Dónde demonios? Una que parece una Tiene forma de N Mira Allí veo un cubo también Voy a tener que bajar Porque va a estar por aquí abajo seguro Podréis por donde vine ¿verdad? Sí Esto tiene muy mala pinta Porque aquí me va a salir algún micharraco Bueno Bueno A ver Interesante A ver A ver A ver Mira ¿Eso qué es? ¿Una rocha? Sí A ver ¿Qué pasa? Mira Ahí está la otra runa Y el guardián Ese es el anillo En la mano cortada Y pegada al Débora Almas Bueno Ya sabemos lo que pasó con Ambari Vamos a contárselo a Brock No hace falta luchar ¿Eh? Vamos Vamos a luchar ¿Por qué? Porque te da miedo Yo Derrota al Débora Almas Vale A saber A saber A saber Para 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 No me digas No me digas Voy a quitarme a este primero Ya lo veo Ya lo veo Este condenado Vale Fuera Mejor Mejor Son los que me lanzan las bolas de fuego Vale Que Vamos Vamos Ya casi está Solo dos más Ahí ¿Qué queda? Fuera El enemigo es fuerte Sí, cierto No, quería coger eso, hombre A ver A ver, a ver, a ver ¿Por aquí? Una especie de noria Ahí no hay nada A ver aquí He cogido plata Por aquí Cuervos Fuera Vale Bueno, pues hay que darse caña Con el bicho ese, ¿no? Por lo que veo No sé si aquí arriba hay algo A ver ¿Ha dejado algo el bicho que había aquí? No, nada, ¿no? Bueno, pues vamos a darnos caña Con el cómodo amor de vida Por cierto Vale Para acceder ahí Veo que por aquí no es Vale Seguramente sea por la puerta Que hemos abierto antes Por aquí Por aquí Eso debería estar abierto, ¿no? Ah, sí De hecho De lo que está Esto es de locos ¿Cómo vamos a matar algo Que está hecho de piedra? Sé fuerte, Atreus Concéntrate Y busca un punto débil Vale Ahí está nuestro amigo Vale Vale, estoy viendo que hay varias de estas Explosivas Quiero saber si eso le puede hacer algo A ver Ah, le rebota el hacha Genial El hacha no le hace nada A ver Uf, uf, uf Vale, un punto débil, ¿no? Ha dicho Que busquemos un punto débil Vamos a bajar Venga, chavales A por él Sin ruido Ni movimientos bruscos ¿Puedo me marchar? ¡Atengo! A ver ¿Qué hace ¿Qué hace? Vale Vale Ahí Ahí le hace algo Vale, ya le he pillado el punto débil El pecho Vale, ya lo hemos pillado Ahí 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 No, no me lo puedo creer Corre Abre el pecho Abre el pecho Abre el pecho Tranquilo 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 Ha caído Eso es Sí No es tan difícil Es por de todo ¿Qué es lo que crees? Gracias padre Veamos si ese es el anillo del alquimista Vale Bien Tenemos el anillo Anillo verde Inscripción enana El alquimista ¿Y dónde está el resto? Seguramente El devora almas lo atrapó Sello de fuego De protección Creo que deberíamos llevar esto a Brock Aumenta la resistencia El daño de quemadura Esto me lo voy a poner Macho Porque es que me están fundiendo Con el tema del fuego ¿Eh? A ver Vamos a ver El sello Va a la armadura Me parece Ranuras Sello de fuego De protección Mira Vale Tenía varios Además que no he usado Vamos a ver Aquí me voy a poner Vitalidad más 3 Este Genial Y en la armadura de pecho Me voy a poner Tengo El de defensa Vale Ese le voy a dejar puesto Ya está A Terus le podemos poner algún sello No No tiene sellos Lo que no sé Es si tendremos sellos Ya no en la armadura Sino en las armas A ver Tenemos el Este es el encantador Estudamiento No A ver No Esto es lo del mango Vale Toque Toque Vale En el escudo No podemos poner nada No Vale Pero ya está Vamos a abrir esto Luego de protección Contra el fuego No va a ir muy bien Ataque Ataque rúmico ligero Furia del troll de hielo Rápido ataque radial De onda expansiva Que ralentiza a los enemigos Y lo lanza por el aire Vale A ver Fijaos Golpea Y te barre a todo Pues esto está muy bien Tiene más daño Que el toque de hell Aturde un poquito menos Es lo único Vamos a probarlo Sí Vale Y se puede mejorar Además Vale Mantener pulsado L1 y R1 Muy bien Vale Eh El toque de hell Se puede mejorar Sí Pero prefiero mejorar El otro Este El chunque Ahí está Perfecto Dice que desbloquea Un ataque inicial Tras pulsar R2 A ver Vamos a probar A ver Bueno Vamos a ver Que más ha salido por aquí Mire Por aquí Vamos a quedar en orden Nuestra recompensa A ver A ver Lanzarnos la cadenita ¿Dónde está? Correcto A ver Que tenemos por aquí Mira Léelo Sí señor ¿Qué pone? Estas runas Escribieron rápido Dicen Y Min ¿Crees que fue el alquimista? Le preguntaremos Al azul Ah ¿Ahora te interesa? Tenemos al alquimista Quiero la recompensa Un método Mira Me puedo lanzar por la cuerda ¿No? Madre mía ¡Cuidado! ¡Padre! Ya estoy ¡Qué rápido! Sí Este va acelerado Por lo que veo Eso es Vale A ver Estos bichos voladores Son muy porculeros ¿Dónde? ¿Dónde? Un poco rápido de estos ¿No? ¿No? Perfecto Buenísimo El mejor comentario De la partida de hoy Vale Plata 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 Es que es una mala bestia Kratos Hay que reconocerlo Es una mala bestia A ver A ver A ver Ah no Mira Es que podemos saltar por aquí Genial Claro Porque había visto yo Ahí un cadáver Que tenía algo Esto Que es plata ¿No? Sí Vale Y de ahí puedo saltar ahí Vale 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 Ah y de aquí a aquí Vale Doy la vuelta entera Por lo que veo Vale Otra vez me tengo que tirar Entonces Vale Eso está ya Todo mirado Ahí no había nada Vamos por aquí Eh eh Mira Solo uno Un sospechoso eh Que solo sale uno Allá vamos Anda mira Se cubre Venga 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 Vamos Ataca ¿Por qué no rompes su guardia? Sí Te parece bien A ver Los que lanzan fuego Son Niñatos O no Sí Perfecto Se acabó Hasta que no vuelvan Han salido otros cuantos Vale Nada por ahí No me he dejado nada No Venga Bien Mira Otro cofre Genial Vale Y por aquí salgo Donde vimos por primera vez Al devorar almas ¿No? Correcto Antes no podíamos Pero ahora sí Hemos dado toda la vuelta Genial Aquí no había nada por coger Así que vámonos Vamos a buscar a nuestro amigo Brock Que nos dé la correspondiente recompensa No había nada Brock A ver si es el anillo que diréis A tu alquimista Lo siento Brock No encontramos más que su mano Aún con el anillo Allí dentro había un Débora Almas Y en fin Debe de haber quemado el resto de su cuerpo Supongo que seguirás queriendo una compensación ¿Eh? Pues claro Pues claro Dice Mione Ferexi Puño de Volunder Probabilidad muy baja de obtener Al acertar con el hacha Una barrera protectora Que evita el daño de los ataques enemigos Dejar algo de magia en él Antes de espicharla Podéis hacer esto Me da más 3 de fuerza Y más 3 de defensa Me quita 3 de reúnico Y 3 de suerte Me lo voy a equipar Porque me gusta esto Sí Vale Genial Claro Los enanos y las joyas mágicas Son como moscas En culo de cerdo Ya no estoy tan interesado Vale A ver Esta runa Yo no sé si la llego a ver A Tereo Lista Puedes leerlo Estas runas dicen Muerte dentro Vale Muy bien Muerte dentro Vale A ver Algo más nos va a decir ¿Os habréis encontrado A un tipo así de alto Que no siente dolor Y que habla como si estuviera borracho Pero solo es un poco lento? Eh ¿Cómo crees que me siento? Si quisiera líos con los Aesir Habría puesto la tienda Al lado de un burdel O de un campo de batalla O de un burdel de batalla ¿Ha dicho a Aesir? ¿Como los dioses? No Tened mucho cuidado Vosotros dos En los caminos Hay muchos más muertos De los que suele haber Normalmente Nos hemos dado cuenta ¿Sabes de dónde salen? Quizás se hayan quedado Sin habitaciones en Hel O puede que Odinan De Armando Jaleo Otra vez O quizás se hayan perdido Pregúntales Mientras te mastican La cara Eh Iremos con cuidado Más os vale Pues nada Entrad Se acabó la patia En silencio A ver Ese pomo de hacha Pollo de volunder Mira Más dos de fuerza Más dos de defensa Es el que tengo equipado ¿Se puede mejorar esto? Sí se puede mejorar Vale Vale Necesitaría Dos escamas Más Vale Esto no lo voy a No lo voy a mejorar Prefiero este Bueno es que el único Más cuatro Y la suerte Y la reutilización Bueno veremos A ver A ver H de Leviatán No tengo Para mejorarlo Comprar Vender Y este hombre No tiene nada nuevo Aquí el Terrimones Poder firme No No me gusta Es siempre un placer Ahora tiraos Vale Vamos a seguir A uno fuera De la cueva Por aquí Ya hemos hecho La misión De las minas Mira Plata Eso ya lo leímos Me acuerdo Perfectamente Por aquí Chico Nos queda Por ver Por aquí A ver Ahí Asuntos pendientes Vale Vamos a la barca Otra vez Nos metimos Por aquí Y tengo que salir En cuanto pueda De la izquierda Más o menos Por aquí No puedo parar Caso es que estoy cerca Sí Por aquí Tiene que haber Alguna zona Donde pueda Parar Voy a hacer La misión Que me queda Del espíritu No Mira Ahí Cuidado Aquí va a haber enemigos Barrancos de los cuervos Vale Estoy en la zona Muy bien Bueno Vamos a ver Desde aquí Ya tengo Distancia de lanzamiento De sobra Vamos a quitarnos Los que podemos Fuera Uff ¿Eso que son? Gigantes Ya lo ves Oh Y esto de aquí ¿Qué es? A ver ¿Se puede lanzar el hacha ahí? Mira Puedo meterle por ahí Y seguramente Él se meterá Por algún pasadizo O algo por ahí Que le va a permitir Lanzarme la cadena Vale Y ya tener acceso ahí Muy bien Vale Y hay otra cadena Aquí hay muchas cosas Por ver Bueno Venga Ya que estamos aquí Vamos a subir En un momento Vaya Mira que cofre Más chulo Otro fragmento De la clave Veré si puede encajarlas Bien Dos de cuatro Muy bien Vale Cinco de nueve Muy bien Ya está Parece que no hay nada más Por aquí Venga Que lea eso Que nos va a salir Un buen combate Chicos Por aquí Sí señor Qué bella Vale Ahí tenemos Ahí va ¿Qué era eso? Qué demonios es eso Cuidado Que eto Vale El rojo Ya sabemos Que no se puede Qué demonios es esto Tío ¿Dónde? Si le cojo Oye Tenemos que hablar Vale Ya está Otro espíritu que quiere algo de nosotros Sí Qué sorpresa ¿Qué pasa? Llegué a este lago con un grupo de mercaderes buscando refugio de la desolación Pero no sabíamos que aquí la situación era mucho peor No podemos borrar tus errores espíritu Eso lo sé Pero temo por mi capitán y mi tripulación Creo que siguen bajo el agua Los encontrarías por mí ¿Podrías ofrecernos algo a cambio? Yo Tengo poco que ofrecer Oh Bueno Un momento Morí con una valiosa reliquia familiar Es tuya si prometes encontrar a mi tripulación Hecho Gracias Vas aprendiendo Vale Mango, Bessette y la guerrera Bueno ¿Por qué no me hablasteis madre o tú de la desolación? No hablaré por tu madre Pero nunca fue mi asunto Y tampoco debería ser el tuyo ¿Es que no nos atañe que todo lo que nos rodea se muera? Solo nos atañe llegar a la cima ¿Ah, sí? ¿Y por qué estamos explorando estas islas? Los recursos que encontramos mejoran nuestro equipo Si nos salimos del camino Es solo para prepararnos para el viaje No me parece mal si así seguimos explorando Y ayudando a otros O sea que nos tenemos que tener bajo el agua A buscar al resto de su tripulación Vale Vale, ahí no puedo subir Por lo menos desde aquí Muy bien Bueno, pues ¿sabéis lo que vamos a hacer? Despedir el capítulo en este punto Porque Me parece un punto idóneo Ahora que hay un poco de paz y tranquilidad Bueno, pues nada más amigos Como siempre digo Gracias por pasaros Gracias por echar unos minutillos Espero que os haya gustado el capítulo de hoy Ya sabéis Seguimos mañana con un nuevo episodio De este God of War Que ha salido para el Playstation 4 Cremita de la buena, ¿eh? Por ahora lo que llevamos visto Nada más Un saludo Cuidado chicos Y chicas Paz